El panorama, estamos un poco más aliviados, por supuesto que ayer la situación fue muy preocupante por la gran cantidad de agua caída en tan poco tiempo, estamos hablando de cerca de 200 milímetros en menos de 12 horas, lo cual ha hecho, bueno, sumado a los 150 milímetros que habían caído la semana anterior, y lo que ha hecho que, bueno, en el transcurso de 20 días, 580 milímetros llueven en la ciudad de Firmal, que es lo que llueve, y en el año 2016, en todo el año llovieron 1.180 milímetros, o sea que más del 50% en 20 días llovió de lo que llueve en un año. Así que, bueno, por ese lado, se llevaron a cabo todos los protocolos de actuación, estuvimos trabajando mucho en la prevención, ya sabiendo de la situación, por los informes meteorológicos, ya a partir del sábado de la noche, en horas de la tardecita, tarde-noche, empezamos a repartir bolsas de arena en distintos lugares de la ciudad que habían padecido problemas una semana anterior, lo cual eso nos permitió a que muchos lugares de Freison quizás no sufran las consecuencias que sufrieron hace una semana atrás, y por supuesto, bueno, en todo lo que tiene que ver con todo el trabajo que se hizo después, no solamente del área de servicios públicos por los empleados municipales, sino también todo el trabajo que se hizo antes del área de la Secretaría de Promoción Comunitaria y Salud, en lo que respecta a la contención y a la asistencia de las personas que fueron afectadas por esta inundación, no solamente en el momento de inundación, sino todo el trabajo y relevamiento que se está haciendo, como se hizo la semana pasada, en lo posterior, que es lo más preocupante, porque es una secuela que deja desde el punto de vista de la enfermedad y todas las cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas. En materia de obras, ¿cuál sería el plan a seguir a partir de ahora? Ya se vienen desarrollando algunas cosas, pero mirando con un poco también hacia el futuro, ¿cómo es el plan del municipio? El plan de ahora nosotros lo hemos trazado, lo anunciamos en la apertura de sesiones del Consejo de este año, se va adelante un proyecto integral de desahogues rulares de la ciudad de Afirmat, ya teníamos un plan trazado a nivel urbano que ha funcionado muy bien desde el punto de vista de lo que es el escurrimiento de las aguas que caen en el eje urbano de la ciudad, que eso a la brevedad se evacúa a través de toda la obra de infraestructura que venimos haciendo desde hace muchos años en nuestra ciudad, por supuesto que hay que seguir haciéndolo, donde hay un proyecto trazado. Lo otro es trabajar sobre la zona rural, que es donde más inconveniente estamos teniendo y lo que nos ha generado unos cuantos dolores de cabeza en los últimos años, puntualmente todo el agua que viene de la zona norte y la zona oeste de la ciudad, de los cuales estamos trabajando con un ingeniero que fue contratado por la Municipalidad de Afirmat a principios, a mediados del año pasado y estamos trabajando con este proyecto que ya en parte lo empezamos a cumplimentar, lo que pasa es que hay veces que los tiempos nuestros no son los mismos que los tiempos del tiempo y en este caso hay veces que no nos lleguemos, pero todos los recursos que están a nuestra disposición y los que no tenemos los vamos a seguir poniendo para evitar que estas cosas pasen en la ciudad. Llovió mucho en muy poco tiempo, lo cual más allá de las medidas de prevención que se han tomado ha hecho que se sature, no solamente el nivel de escurrimiento de las tierras, sino también la posibilidad de que estos canales que hemos hecho laburen al límite y no nos han permitido evitar los inconvenientes, gran parte de los inconvenientes que hemos tenido este fin de semana en la ciudad.